Es la primera vicepresidenta de la república, es un cargo político y como tal también dentro del contexto político hoy día se incorpora al Partido Alianza para el Progreso para representar al género femenino que el Partido Alianza para el Progreso está respetando en su integridad conforme ustedes están apreciando. De tal forma de que nos orgullecemos realmente como partido político de tener en nuestras filas a Marisol Espinosa, una lideresa social, una gran abogada y una gran periodista. Con ustedes, Marisol Espinosa Cruz. En estos momentos se le va a colocar el símbolo del partido para que oficialmente todos sepan que la señora Marisol Espinosa, primera vicepresidenta del Perú, ahora pertenece a la campaña de César Aguña y Alianza para el Progreso del Perú. La señora Marisol Espinosa es licenciada, nacida en Piura, es la actual vicepresidenta de la república y congresista electa por la región Piura. La señora Marisol Espinosa es licenciada, abogada de profesión, cuenta con estudios de política y gestión social, desarrollo social y una maestría en economía. Gracias a su trabajo, muy agradecido a los ministros empresarios que estamos en la Universidad de César Aguña 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 de César Aguña. Agrícola y preocupación por el medio ambiente son de ayuda. Bien, en tan solo instantes pues está Marisol Espinosa ya en ese tercer piso del local de Jesús María, ha sido presentada previamente entre mucha alegría. Ha hablado el secretario del partido en este momento, le dan el uso de la palabra a la vicepresidenta del Perú, Marisol Espinosa. Muy buenos días, quiero empezar agradeciendo a todos y cada uno de ustedes al partido que el día de hoy me ha invitado y me ha cogido entre sus filas. Además, quiero agradecer a César Aguña, al equipo que le acompaña y me estoy uniendo a un grupo, a un partido en el cual nuestro líder está viniendo de abajo. De abajo, como muchos de nosotros empezamos, empezamos con un trabajo que además hoy podemos dar fe que es un trabajo que le ha llevado como miles, millones de peruanos emergentes que me están escuchando a tener una posición de liderazgo en el país. Gente que como nosotros empieza de abajo y construye y va construyendo día a día. Y este es uno de los mensajes que yo quisiera dejar el día de hoy. Me uno en primer lugar a un hombre emergente que viene de abajo y que ha luchado. En segundo lugar, me uno a un equipo de trabajo con el cual no solamente vamos a trabajar de la mano, vamos a trabajar y a contar con la experiencia de quien ha sido alcalde dos veces, congresista de la República, tiene experiencia en el legislativo, tiene experiencia en el ejecutivo a través de la presidencia regional y creo que este es uno de los temas que hay que destacar y poner de relieve. En tercer lugar, quiero agradecer la oportunidad al equipo que ha permitido y permítanme tomarme una licencia para agradecer a las personas de Piura que están acá. Muchísimas gracias por acompañarme en este día. Agradecer que ha permitido incorporar, señor presidente, los temas que le interesan y que han sido una de las luchas y las banderas que hemos traído desde la región de Piura. La apuesta por la agricultura, nuestros amigos agricultores que están pendientes en el campo, sobre todo por la apuesta por un sistema de irrigación, de represas, por los cuales hemos luchado de manera permanente y el presidente del partido se ha comprometido y me ha prometido que no solamente va a ser para Piura, sino que es una apuesta nacional. Un sistema de irrigación y tecnificación para la sierra. La segunda propuesta está básicamente a fomentar el mercado de productores, tanto nacional como internacional. Que los programas sociales, que el Estado le compre a los pequeños productores y que se permita dinamizar la economía local. Este es uno de los retos que tenemos y estoy segura que juntos lo vamos a lograr. La apuesta por un comercio justo, por un comercio que permita aprovechar, sobre todo, las oportunidades que tienen los pequeños productores. Que no solamente sea el banano, el cacao, el café, el mango orgánico, sino que otros productos de nuestros pequeños productores, la papa, la quinoa, que tengan no solamente acceso al mercado internacional, sino que nuestros productores sepan que sin un producto orgánico no podemos conquistar mercados internacionales. Y esta es la tarea. Finalmente, yo quiero destacar en el equipo que hoy me acoge, destacar eso, la tarea de un trabajo en equipo. Si bien es cierto, las propuestas que hemos planteado han sido acogidas por un equipo y el trabajo, César me ha prometido el trabajo articulado, la garantía de un trabajo que se va a incorporar las propuestas, que se van a trabajar a través de democracia interna, pero sobre todo sin divisiones, sin celos, estamos pensando en lo que necesita nuestra gente y en lo que necesita el país. Por eso, yo me uno a un equipo de progresistas, con las banderas que traje de Piura, con mi apuesta por la descentralización. Acá tenemos un ejemplo de descentralización y regionalización, que queremos conquistar el país desde todos los puntos del norte a sur de sierra, selva, pero además con la garantía de la experiencia, con la garantía del hombre que sufre y viene de abajo para conquistar un espacio. Por eso somos millones de peruanos que estamos aquí y que vamos a hacer una apuesta por la democracia, pero sobre todo una apuesta por ese Perú unido con el que todos soñamos, y en especial también la apuesta de las mujeres que estudiamos, que apostamos por un gobierno, pero que además apostamos hoy a participar de ese gobierno y que no se nos califique o se nos coloque en un área de que solamente servimos para ganar elecciones, pero no para gobernar. Nosotros estamos preparados para gobernar y estamos aquí. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias por acogernos, por darle apoyo a miles de mujeres que se incorporan a la vida política y que quieren hacer con la vida política. Muchísimas gracias. Bien, en este momento pues terminan las declaraciones de Marisol Espinosa. Un fuerte abrazo con la candidata de primera vicepresidencia, Anel Tausen, antes con el candidato presidencial, pues han sellado esta incorporación. Sigue recibiendo los saludos, besos afectuosos, pues palabras de agradecimiento lo que vertió la vicepresidenta del Perú con respecto a esta incorporación. En este momento hace uso de la palabra el candidato presidencial y alianza para el progreso, César Acuña. Escuchemos. César Acuña Peralta. Amigas y amigos presentes, primero una agradección, mi agradecimiento muy especial a los diferentes medios de comunicación. Cada vez que nos hemos invitado, siempre nos han acompañado. Pero hoy día es un acompañamiento muy especial para decirle al Perú que todo tiempo es lleno. Ya ha llegado hoy el tiempo, el momento, que se incorpora a este partido, a este grupo de personas. Una gran mujer y una gran política, Maritora Espinosa. Ha llegado el tiempo, que vengan a Alianza para el Progreso las mejores personas. Las mejores personas que quieran hacer política. Llega el momento que se está incorporando, y hoy día se incorpora Marisol, a un grupo de peruanos que queremos gobernar el Perú. No estamos buscando poder, porque el poder nos da Dios todos los días. El equipo que ustedes están observando ahora con la incorporación de Marisol, es porque queremos gobernar al Perú. Y cuando digo que queremos gobernar, es que todo lo que estamos acá, queremos servir al Perú. Y que los que estamos acá, queremos trabajar por el Perú. Y algo que tenemos que decirle a los peruanos, queremos darle un nuevo camino a los peruanos. Queremos darle un nuevo camino a esos niños, a esos jóvenes, a esos 12 millones de emprendedores. A esos millones de agricultores, que están pensando, que están pensando qué va a ser el nuevo gobierno. Y acá reitero lo que ha dicho Marisol. En el gobierno de Alianza para el Progreso, habrá un programa nacional de represas para el sector agricultura. Y no una represita por acá o represita por allá. Un programa nacional. Contarles un nuevo mensaje a los peruanos. Agua y vida. Agua y vida. Y si queremos nosotros promover la agricultura, hay que darle agua. Y también coincidimos con Marisol. Creo que aquí tiene que haber un compromiso de todo el equipo. De trabajar por esos 12 millones de peruanos que son emprendedores. Los pequeños y los medianos empresarios. Que son el 80% de los estadounidenses nacionales. Y nadie se ha acordado de ellos. En nuestro gobierno, en el gobierno de Alianza para el Progreso, vamos a apoyarlos. Y vamos a apoyarlos creando el Banco para las pibes. Y van a decir, ¿cómo lo van a hacer? Tenemos el COVID-19 y tenemos millones y millones de soles en el Banco de la Nación. ¿Han agarrado el periódico? Esos millones que están guardados en el Banco de la Nación tienen que estar circulando. Circulando al servicio de los pequeños y medianos empresarios. Y podríamos seguir hablando de lo que vamos a hacer como gobierno. Podríamos seguir hablando de lo que vamos a hacer en el gobierno. Pero un buen gobierno es con personas, buenas personas. Un buen equipo. Y yo me siento orgulloso que este gran equipo ahora lo conforme Marisol Espinoza. Gracias. 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 Gracias.